Una noche linda de verano, mirando las estrellas vi tu cara aparecer Toda esa belleza que brillaba me puso apasionada por quererte conocer Ojos de color azul de cielo, una boca de miel que me hace enloquecer Tu sonesta que me alucina, esa loca tan felina necesita de tu piel Sueños de una noche de verano, una loca pasión, un amor que no ve el fin Por esta caricia yo quisiera cambiar mi vida entera y buscarte para mí, para mí Ojos de color azul del cielo, una boca de miel que me hace enloquecer Tu sonesta que me alucina, esa loca tan felina necesita de tu piel Sueños de una noche de verano, una loca pasión, un amor que no ve el fin Por esta caricia yo quisiera cambiar mi vida entera y buscarte para mí, para mí Hoy sé, solo yo te quiero tener Mi amor, daría todo por volverte a ver Sueños de una noche de verano, una loca pasión, un amor que no ve el fin Por esta caricia yo quisiera cambiar mi vida entera y buscarte para mí, para mí Mi amor, daría todo por volverte a verano, una loca pasión, ¿qué? Puede que me adorar a mi Mil amor, daría todo por volverte a verano, una loca pasión, un amor que no ve el fin E por esta caricia yo quisiera cambiar mi vida entera y buscarte para mí En el lugar de verano, una loca pasión, un amor que no ve el fin Gracias.